Hola, ¿qué tal amigos? Estoy conectándome con una noticia de última hora que me han hecho llegar a través de Oli Gutiérrez, una abogada cubana que vive en Carolina del Norte. Ella me ha enviado unos videos y una información de que los 72 cubanos que estén en este minuto en las aflancas, en el Darién, como ustedes saben, en un campamento militar, podrían estar siendo deportados en este minuto hacia la isla de Cuba. Ellos habían aplicado al asilo político en Panamá, pero el asilo político había sido denegado. Según Oli Gutiérrez, en el proceso de pedido de asilo que puede durar de seis meses a dos años y que a ellos se lo hicieron de manera exprés durante cinco días, hubo muchas irregularidades. Dice que a todos se le puso una misma información estándar cuando así no fue. Un amigo de ella que está allí se le puso una profesión equivocada y que no fueron debidamente procesados. Esa solicitud de asilo había sido denegada este lunes. Ellos también apelaron y se les daría una respuesta en cinco días hábiles, es decir, el viernes. Por lo tanto, ella alega a Oli que en este minuto, si son deportados a Cuba, se estarían violando la propia ley panameña, puesto que la ley panameña dice que se prohíbe la deportación de una persona que está pidiendo asilo de refugio político cuando el proceso está todavía en curso, que es el caso de ellos, puesto que aunque se les denegó el día lunes y podía ser muy probable que se les denegara también este viernes, todavía estaban en medio de ese proceso. Bueno, hoy en el campamento militar que están los setenta y dos llegaron los militares, los golpearon, los apresaron y les tengo un video que quiero mostrarlo que amablemente me han hecho llegar desde allá directamente. En este minuto no hay contacto con los setenta y dos cubanos que están en las blancas, pero llamé también a Caritas en Panamá, en la ciudad de Panamá, para conectarme con mis amigos que están allá varados también en Panamá. Y me dijo, me dijeron que en este minuto no está sucediendo nada con ellos. Oli Gutiérrez me dice que específicamente ahí en las aflancas están tomando represalias contra ellos por los videos que se han estado publicando últimamente y las noticias, sobre todo una noticia que impactó mucho fue las dos muchachas cubanas que intentaron suicidarse tomando unas pastillas. Y que por fortuna sobrevivieron al intento de suicidio, aunque el presidente Varela, el presidente de Panamá ha dicho que iba a regularizar a los cubanos. Estos setenta y dos cubanos están en este minuto quizás siendo deportados a Cuba. Y ahora les voy a mostrar un video donde podrán ver la manera en que estaban siendo tratados. Y lo que es más lamentable es lo que me decía Oli, que aunque ellos se les haya denegado el asilo político, todavía estaban en un proceso de apelación que duraría al menos hasta este viernes. En este tiempo tendrían un tiempo más para ver si podían lograr contacto con el presidente Varela, quien había prometido ante el mundo que iba a regularizar a estos cubanos. ¿Qué significa regularizarlos? Que les iba a dar quizás un permiso de trabajo y les iba a permitir legalizarse en Panamá. Lamentablemente esto no está sucediendo con estos setenta y dos cubanos de las aflancas. Y en este minuto voy a proceder a que vean el video, es dado tiempo a que se conecten un poco más de personas. Y después vamos a seguir comentando, si tienen alguna pregunta también háganla, pero vamos a ver ahora el video. ¡Hasta la pregunta! A que ellos vengan por la tarde, denle un chance. A que ellos vengan por la tarde, denle un chance. Precisamente porque él está hablando con hombres. No esperan que vengan a la tarde. Bien, señores. ¿Cómo es que os haya para ustedes? Señores ciudadanos de Cuba, para ingresar al territorio panameño, necesito una visa autorizada. No te la dan. ¿Puede ser esa? No, no, no. Si son mujeres migrantes no podemos... Escúchenle. ¿Puede ser esa? ¿Puede ser esa? ¿Puede ser esa? ¿Puede ser esa? Eso lo sabemos, pero cuando viene... ...es un momento de desprestación... ...están hablando de que los cubanos pasaban por aquí como... Los cubanos pasaban por aquí como... ...los pueblitos vienen con visa. Por favor, manden alguien... Respóndalo, por favor. Habla, habla, habla. ¿Habla? ¿Ya? ¿Van a escuchar? Sí, a ver. Primero escuchen. El primer requisito para estos ciudadanos y nacionalidades de Cuba en este país es la visa. Segundo requisito más importante... Señora, nosotros tenemos unas leyes y las leyes se respetan. Se va a aplicar para todos. ¿Está respetando ahora? ¿Está bien? Se para todos, entonces también... ...tiene que ser para todos. Se está aplicando la ley. Segundo requisito. Segundo requisito. Entrar por un puerto de entrada habilitado por el país. ¿Está bien? No por la montaña. No por la montaña. La montaña es una ruta que en un momento Panamá, como país, como Estado ha dicho. bienvenidos. ¡Feliz limbs, ł a todos. ¿Está bien? 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 el gobierno, el gobierno... En la ley, en la ley esta que tiene ahí, es legal que los oficiales tengan bastones y copetas con clientes y eso. Si no queremos... ¿Se dan así, me? Chantajeando, pues un chantaje, así, me. ¿Qué le dices? Sí, no, es un chantaje. Bueno, habéis visto parte de las imágenes que nos han hecho llegar. En este minuto no hay contacto con los cubanos. Parece que le quitaron los teléfonos celulares. Entonces, los 72 cubanos estarían siendo deportados hacia Cuba, a pesar de que el presidente Varela dijo que serían regularizados en el país, a pesar de que ellos están en pleno proceso de pedido de asilo político o están tratando de apelar la decisión que les denegaron a ellos el asilo político y están en el proceso. Hasta el viernes tenían para darle una respuesta y la propia ley panameña, según me refiere Oli Gutiérrez, una abogada cubana que vive en Carolina del Norte, dice que las personas que están pidiendo asilo o refugio político en Panamá no pueden ser deportados en medio del proceso de pedido de ese asilo o ese refugio. A pesar de que a ellos se les denegó, están en el proceso de apelación. Como pueden ver ahí en las imágenes, los cubanos estaban protestando en este campamento militar que los tenían. Según Oli, le informó un amigo de ella que estaban en ese grupo de personas que estaban viendo allí. Fueron golpeados. Uno de ellos, si pueden ver, vieron el video que decía que si era también legal que los golpearan, que les aplicaran electricidad. Y estaban ahí en este minuto muy consternados. Ya no hay comunicación con ellos. Parece que les han retirado todos los teléfonos celulares. Y a pesar de que esto está sucediendo aquí, yo he llamado a Cáritas en la ciudad de Panamá y me dicen que a este minuto todo se mantiene en normalidad. Que a ellos sí no los están deportando, que no está sucediendo nada con ellos. Y Oli me dice que esto está sucediendo en particular en esta zona porque son represalias a los videos y las noticias que se han estado filtrando a la prensa durante estos días. Como fue, por ejemplo, el caso de las dos jóvenes cubanas que intentaron suicidarse ante la desesperación que están viviendo en este minuto en esa zona de Panamá. Repito, ya para resumir, 72 cubanos en las aflancas en Panamá estarían siendo deportados. Aún violándose la propia ley panameña, pues se encuentran un proceso de apelación para pedir refugio político en Panamá. Nos está escribiendo Ana Reyes, ¿cuándo terminará esta pesadilla por Dios? Amigos, Yamira Manfredi también ayuden a salir del infierno que estamos viviendo aquí en Serbia. Sí, he reportado también el problema de las personas que están viviendo en Serbia. Es muy lamentable, los cubanos están en todos lados. Yo desearía que se entregaran esas visas humanitarios, no solamente a los cubanos que están varados en la frontera con México, sino también en otras zonas como Tapachula y también Centroamérica, Panamá, por ejemplo, también en Serbia. Y en todos los lugares donde los cubanos hayan salido antes del día 12 de enero, antes de que se derogara la política de pies secos, pies mojados. Saludo también a María Fundora de Cubanos Sin Fronteras, desde allá de Las Vegas. Esto me recuerda que esta semana estarán recogiendo un nuevo camión de mercancía para llevarlo a la frontera. Eso está liderándolo desde allá, desde Las Vegas, Sergio María y Lionel Brito. Bueno, desde Las Vegas para recoger un camión que estaremos informándoles bien. El camión estará en la calle 8 y podrán recogerse mercancía para ayudar a nuestros compatriotas varados en la frontera. Creo que va a contar con el apoyo de la estación radial La Poderosa. Bueno, para resumir, los 72 cubanos estarían siendo deportados hacia la isla de Cuba a pesar de encontrarse en pleno proceso de apelación de su asilo político y lo que estaría violando la propia ley panameña, según me refirió la abogada Oli Gutiérrez a través de una comunicación que tuve con ella vía telefónica y que me hizo llegar estos videos que les he mostrado. Para los que no vieron el video, pueden cuando termine lo pueden volver a reproducir y más adelante también estaré poniendo el video completo para que lo puedan ver en su totalidad. En el caso de los cubanos que están en la ciudad de Panamá, ellos, he hablado con ellos y me dicen que se mantiene todo en completa normalidad. Ahí está saludándonos Ana María Cantero, que dice estoy orando por ustedes, confíen mucho en Dios, el Señor no los desampara. También Sergio Pérez también está conectado con nosotros y María Elena Lorenzo, qué manera de sufrir el pueblo de Cuba, el gobierno arreciando más contra el pueblo y qué hacen los organismos internacionales de los derechos humanos. Bueno, nada. Bueno, es muy lamentable todo esto. Esta era la información que les quería dar. Así que por favor, ahora compartan este video. Vamos a ver si podemos lograr que estos 72 cubanos no sean deportados y que por lo menos se les respete el proceso natural de pedido de asilo político y que también se respete la voz del presidente del propio país que dijo y prometió ante las cámaras, ante el mundo, ante la opinión internacional que iba a regularizar a estos cubanos que están huyendo de la dictadura castrista. Yo soy Alejandro Condis y nos seguimos manteniendo en contacto con las noticias, no solamente de Cuba, sino de todo lo que sucede en el mundo. Un abrazo.